Mientras tanto vamos a hablar de España a la deriva, señor Don Alejo Vidal Cuadra. ¿Por qué escribe usted España a la deriva? Bueno, porque a lo largo de los cinco años de sanchismo, desde que Sánchez llega al poder con la moción de censura hasta las últimas elecciones generales, pues en España empezó un proceso que había iniciado ya Zapatero de deterioro de las instituciones, de ataques al orden constitucional y de intento de transformar España en un feudo de la izquierda y del separatismo y de los herederos de ETA marginando a más de la mitad de los españoles. Entonces yo voy escribiendo una serie de análisis y de... En fin... Usted escribe, hay un capítulo que se llama El pícaro de la moncloa. Sí. ¿Por qué le llama El pícaro de la moncloa? Bueno, porque usted sabe que la picaresca tiene una tradición en nuestra literatura, ¿no? Entonces el personaje del pícaro, Sánchez tiene una parte de su personalidad que es la del pícaro, ¿no? Que es que utiliza tretas, ¿no? Para conseguir sus fines sin demasiados escrúpulos éticos, ¿no? Pero también de una forma, pues, muy improvisada y muy a corto plazo, que es lo que hace Sánchez. Entonces en este libro, ¿qué hago? Hago básicamente dos cosas. Analizar el sanchismo como fenómeno político y poner en evidencia el enorme daño que hace a España, está haciendo. Y, por otro lado, hago una cosa que me parece modestamente, que es interesante y que no se hace mucho. Que es que examino aquellos defectos estructurales del sistema político que se puso en marcha en el 78, ¿no? Que tiene vías de agua. Entonces, claro, ¿por qué...? ¿Cuáles son las principales vías de agua del sistema del 78? Bueno, a ver, el sistema... Así de grande grado. Sí, sí, el sistema del 78 tiene dos problemas básicos. Uno, el modelo territorial. El modelo territorial, pues, no ha funcionado. Porque tenía un fin, sobre todo. Porque es un modelo muy caro, ¿eh? Ojo. O sea, un Estado descentralizado administrativamente, pero políticamente y legislativamente unificado, como Portugal o como Suecia, es un Estado mucho más barato. Entonces, ¿por qué se cambia la estructura del Estado que había sido tradicionalmente un Estado unitario? ¿Por qué se cambia la estructura del Estado y se hace este enorme esfuerzo económico para apaciguar a los nacionalistas? Porque se cree que si tienen autogobierno, parlamento, presupuesto, bandera, himno, coche oficial, lengua cooficial, pues esto les apaciguará y podremos vivir todos tranquilos. Pues no, lo que ha hecho Estado autonómico es excitar a la fiera y hemos llegado al golpe de Estado, a que un gobierno presidido por un desaprensivo les entrega a la nación para que la descuarticen. O sea, modelo territorial. Y el segundo, la llamada partitocracia. Es decir, España se ha ido transformando de una monarquía constitucional y democrática a una partitocracia extractiva y corrupta. Entonces, estos son los defectos estructurales del sistema del 78. Y los dos grandes partidos a lo largo de cuarenta y tantos años, que son los que han desarrollado este modelo, pues no han sabido, digamos, con su comportamiento o con sus medidas políticas, contrarrestar estas vías de agua. Y entonces, pues por eso estamos en la situación tan lamentable en la que nos encontramos. Usted en uno de sus capítulos habla de un partido que le llama el Partido Social Nacionalista de Cataluña. ¿Por qué le llama Social Nacionalista y no Nacional Socialista? Que es su verdadero nombre. ¿Por qué le trata tan bien? Sí, porque, a ver, el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, es un partido nacionalista catalán, ¿no? No es formalmente y explícitamente separatista, pero siempre le hace el juego al separatismo. Por ejemplo, en el tema de la lengua, ¿no? Pues asume todas las tesis y todas las tropelías y los abusos de los separatistas. Entonces, ¿qué error comete el PSOE en los años de la transición? Le entrega Cataluña a los socialistas catalanes que, en el fondo, eran nacionalistas. En detrimento de la Federación Catalana del PSOE, que existía, que era un PSOE, como puede haber en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Asturias. Entonces, le entrega el espacio electoral y social del socialismo a Pascual Maragall, a Joan Raventós, a los Nadal, es decir, a nacionalistas catalanes. Entonces, claro, ese partido nuevo, que se llama Socialista de Cataluña, ¿qué hace? Es una persona jurídica distinta al PSOE y hace su guerra, ¿no? Entonces, es un colaborador necesario del nacionalismo separatista. Hay otro punto de su libro, concretamente habla de la ideología de género. Dice, una agenda global o un instrumento de la izquierda. ¿Por qué es una agenda global y un instrumento de la izquierda que defiende la derecha, que no se entiende? Sí, bueno, la izquierda, todo bien se ha dicho muchas veces, es un lugar común, que cuando cae el muro de Berlín y la Unión Soviética implosiona, la izquierda queda huérfana, ¿no? Porque, claro, si el marxismo no funciona y ha sido un fracaso, entonces, se escribe el famoso ensayo del fin de la historia, y parece que, bueno, el liberalismo, el capitalismo, el sistema de libertades ha triunfado sobre el colectivismo comunista. Pero la izquierda se reinventa. ¿Y entonces qué hace? Hace suyas toda una serie de reivindicaciones de minorías. Es decir, pues la minoría étnica, la minoría lingüística, la minoría determinada orientación sexual, el indigenismo, ¿no? Es decir, lo que hace es que, en vez de presentar un proyecto para el conjunto de la sociedad basado en los postulados marxistas, lo que hace es promover la división de la sociedad en minorías reivindicativas muy agresivas, incluso algunas violentas, y hacer suyas esas causas. Y una de ellas es la ideología. En general, fíjese usted, en España, ¿no? La ley trans, en fin, todo lo que ha traído, todo lo que ha traído este traslado a España de las ideologías woke, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, el caso de la violencia de género. En fin, todos estamos en contra de la violencia de género y, por supuesto, todos, en fin, toda la gente sensata, defendemos a la mujer como posible víctima de, en fin, de violencia. Pero, cuidado, la ley de violencia de género no es eso. Es convertir al hombre en enemigo de la mujer. Y que la mujer sea una especie de clase social como mujer que tiene un opresor que es el hombre. Eso no responde a la realidad. Eso es una perversión de la realidad. Y introduce en la ley la asimetría penal. Si un hombre le da una bofetada a su mujer, cosa que es absolutamente inaceptable, esa noche duerme en la comisaría. Vale, de acuerdo. Si una mujer le da la bofetada al marido no le pasa nada. Hombre, ¿qué quiere que le diga? O sea, o no, es que hay mucha más violencia de hombres sobre mujeres que de mujeres sobre hombres. Vale, pero eso no quiere decir que la ley tiene que ser igual para todos. La ley trans. La ley trans ha destrozado y destroza la vida de miles de adolescentes que siguen una moda absurda cuando... ¿Por qué deduce usted que la ley trans está destrozando la vida de miles de adolescentes? ¿Por qué? ¿En qué se basa? Bueno, porque la adolescencia es una etapa de la vida que, digamos, es psicológicamente inestable, ¿no? Porque muchos adolescentes, todos lo hemos sido, ¿no? Todos hemos tenido 15 años, 16, 14, y es una etapa en que tú te buscas a ti mismo, quieres perfilar tu personalidad, tu presencia en el mundo. Y entonces, muchos adolescentes tienen problemas pues de inseguridad, tienen problemas de, en fin, de indefinición, Entonces... Incluso problemas hormonales. Sí, claro, porque aquello... Y problemas hormonales... A ver, desde el punto de vista fisiológico, la adolescencia es una explosión de hormonas, ¿no? Entonces, ese adolescente pues empieza a experimentar lo que es pues el atractivo sexual, el, 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 por ejemplo, un, un adolescente que tiene complejos sobre su aspecto físico, ¿no? O que un chico a que a las chicas no le hace caso o viceversa o que va mal en los estudios o que su familia pues no le trata como él cree que debería... Entonces, ¿qué le pasa? Que como hay esa moda y esa presión por parte de los colectivos LGTBI y de la propia administración, dice, yo a mí lo que me pasa es que soy de otro sexo, ¿no? De otro género, perdón. Soy de otro género y entonces se le niega asistencia psicológica o médica y se le empieza a hormonar a la pobre criatura con 14 años, con 3, se le empieza a hormonar, se le empieza incluso a la cirugía y los disparates que cuando esta persona adolescente ya pasa esta etapa turbulenta y se encuentra que le han cambiado su cuerpo, que lo han hormonado, que le han bloqueado su desarrollo hormonal natural, que le han puesto hormonas del otro sexo, que incluso puede ser que lo hayan mutilado. Dice, pero ¿qué he hecho? Pero que ahora ya es tarde. Entonces, por eso, cuando un adolescente tiene problemas psicológicos fruto de esa etapa de la vida, hombre, por Dios, lo que hay que hacer es ayudarle, no bloquearle hormonalmente y mutilarlo. O sea, la ley trans es una ley criminal. No tengo otra palabra. Criminal. Voy a hacer otra pregunta que ya terminaron en su libro. Habrá de la política del clima. Dice, vuelven los planes quinquenales. ¿Qué quiere decir usted con esto? Sí, bueno, porque usted sabe que en la Unión Soviética se hacían planes quinquenales que nunca se cumplían, ¿no? Entonces, marcaban unos objetivos y nunca los alcanzaban, pero después falseaban las estadísticas. O sea, un poco como tezanos, ¿no? Es decir, el Partido Comunista de la Unión Soviética tenía muchos tezanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el Pacto Verde y con toda esta obsesión contra el cambio climático? Vamos a ver. El clima está cambiando. Estoy de acuerdo. Está cambiando. ¿Cómo ha cambiado tantas veces durante la historia? Bueno, si hablamos de la historia de la Tierra, ha habido cambios absolutamente drásticos. Pero, el periodo histórico, ¿qué conocemos? Pues, ha habido épocas más frías, más cálidas, y todo esto está registrado históricamente. Por lo tanto, hay unos ciclos naturales relacionados con la actividad solar y tal, que cambian el clima. Groenlandia era Greenland, era verde, tenía pastos. Los vikingos fueron allí en un número de 8 o 9 mil y establecieron unos asentamientos. Llegó en la época fría y entre los esquimales que les atacaban y que ya no podían alimentar su ganado y tal, desaparecieron de Groenlandia. Entonces, hay un cambio climático, ¿de acuerdo? Un calentamiento, sí. Ahora, vamos a tomar medidas de adaptación a ese cambio climático y, sin duda, el tener energías renovables es bueno porque, entre otras razones, nos garantiza seguridad energética y nos libra de la dependencia de suministradores hostiles, por ejemplo, Rusia, ¿no? Entonces, pero claro, todo esto no lo puedes hacer arruinando a la industria y haciendo disparates imponiendo unos plazos, por ejemplo, para el coche eléctrico que son irreales, obligando a las empresas a unos costes tremendos y, sobre todo, si los grandes emisores, China, Estados Unidos, India, no actúan en consonancia con Europa, pues claro, Europa está haciendo el primo, ¿no? Entonces, por eso yo en el libro también hago ver que el dogmatismo climático pues es muy peligroso, ¿no? Tiene un último minuto, le voy a hacer una última pregunta, a ver si podemos sintetizar, dice Sánchez tiene un plan, dice, ¿cuál es el plan de la oposición? Bueno, es verdad que Sánchez tiene un plan y es un plan pues de destrucción de la nación, ¿no? porque él gobierna con los que quieren liquidar a España como nación y todo lo que hace va en detrimento de nuestra seguridad, de nuestra prosperidad, de nuestra unidad, de nuestro prestigio en el mundo, o sea, Sánchez es un enemigo de España, es decir, nos gobierna nuestro enemigo, es una paradoja, una desgracia, pero lo quiero decir con esta claridad, es decir, los que han... Muy rápido, ¿cuál es el plan de la oposición? Bueno, en 30 segundos. Bueno, la oposición debería tener un plan. Que no existe. Bueno, yo creo que ha respondido perfectamente don Alejo Vidal Cuadra, amigos. Pues España a la deriva, Alejo Vidal Cuadras. Un libro, amigos, imprescindible que tienen que tenerlo pues como libro pues de consulta, de consulta en su mesilla para saber lo que está pasando aquí en España.